Bien, continuando con más informaciones y un poco lo que tiene que ver con las actividades legislativas de los Consejos Deliberantes, tanto de la ciudad de Roldán como de la ciudad de Funes, temas que nosotros asiduamente los seguimos a través de informe regional, y esto tiene que ver en la ciudad de Funes con el Consejo Deliberante y la funcionalidad legislativa del mismo. Ha sido un golpe duro para el Consejo también, para toda la comunidad, para la gestión del Intendente Rolvider Santacroche, con el lamentable fallecimiento, que lo seguimos lamentando por la funcionalidad de la doctora Gabriela Jakubovic, que ha tenido en la ciudad, ella enfrentó todo lo que fue el proceso de pandemia, la función, y bueno, lamentablemente por estas cosas de la vida y la muerte, falleció, y la tomó también en plena función cuando ella asumía el 10 de diciembre del 2021 la función de concejal que había sido votada por el pueblo, por el soberano de Funes, asumía su banca, estuvo muy poquito, muy poquito, porque estuvo la recesión del Consejo, después la actividad y lamentablemente después ya su enfermedad avanzó sobre ella y no pudo estar ese tiempo, por lo menos llevar, y tenemos muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Entonces, para lo que tiene que ver ahora el trabajo específicamente legislativo, primero apuntaba obviamente a Papini, pero lo que tiene que ver con el orden de género que marca la ley correspondiente para el Consejo Liberante, tenía que asumir una mujer, y lo hizo Adriana Arce, nosotros estuvimos la semana pasada cuando ya se hizo la ceremonia de Asunción, y bueno, esta semana Adriana ya comenzó a trabajar o por lo menos abordar los primeros temas, los proyectos que tiene el legislativo, ya sea en lo social, en la obra pública, y convengamos también que la Edil, que acaba de asumir, ya viene con una gestión básicamente en lo que tiene que ver con territorio de lo social, porque incluso ha estado también trabajando de cerca todo lo que es política de género, o sea que es una mujer que conoce la gestión social. Nosotros estuvimos hablando con Adriana, nos cuenta un poco cuáles son sus expectativas, y también ese trabajo y ese compromiso legislativo, dice ella, con la gente, para llevar adelante y obviamente apoyando la gestión del actual Intendente Rolvider Santa Croce. La palabra entonces de la Edil que asumió en reemplazo de la autora Gabriela Jacobovi, se trata obviamente de Adriana Arce. Bueno, sí, la verdad es que nosotros venimos, en particular vengo desde dos años de gestión, acompañando al Intendente desde el área de inclusión social, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. De esta manera, bueno, militando, trabajando para la gente, en territorio, así que sí, veniendo desde el Ejecutivo, trabajando día a día, ya te digo, para el vecino, bueno, hoy nos encontramos en esta situación, dada, bueno, el fallecimiento de Gabriela, mi compañera, una mujer militante, trabajadora de tan, trabajadora en esos dos años también, en la que se esforzó, realmente estuvo a cargo de una campaña, lo que fue el COVID, la pandemia, de la cual todavía no salimos. Pero bueno, hoy asumo esta responsabilidad, sí, entendiendo que, bueno, es desde otro lugar, desde el área legislativo, pero bueno, vamos a estar, entiendo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Entonces, nosotros esta, digamos, esta responsabilidad no la tomamos hoy, sino que la tomamos hace dos años, cuando comenzó la, digamos, la gestión del Intendente Rolly. Así que, como equipo y como trabajadora detrás de esta gestión, de esta persona, como es el señor Intendente, que realmente su tarea es extraordinaria dentro de Funes, hay un antes y un después. Así que, de la misma manera, te vuelvo a repetir, es la responsabilidad que yo tomo hoy dentro del legislativo. Por supuesto, comenzando a empaparme sobre todos los temas que tienen que ver en esta área, pero siempre fijando la mirada en la gente. Entonces, todo lo que podamos hacer para seguir acompañando. El crecimiento de la ciudad, desde el Poder Legislativo lo vamos a hacer. Entiendo que es una responsabilidad muy grande, pero bueno, estamos acá para afrontarla y seguir acompañando al vecino, por sobre todas las cosas. Acá nuestro cargo es acompañar al vecino, escucharlo, estar en territorio, y bueno, darles la tranquilidad que vamos a estar a la altura de las circunstancias, porque realmente es una situación que entiendo que no la esperábamos, que no la esperaba nadie, ningún vecino que depositó la confianza en Gaby en estas últimas elecciones. Y bueno, llevar tranquilidad y con mucha responsabilidad, también tranquilidad, de que vamos a seguir trabajando de la mejor manera.